Buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio de Vlogmas y bienvenidos al sábado 19 de diciembre. Hoy creo que tengo doble bombón, así que no sé a qué estoy esperando, la verdad. Esto ya ha salido en otros Vlogmas, pero los sábados por la mañana me dedico a organizar redes, a interaccionar, a crear contenido, etc. Y luego, después de haber hecho todo esto, me pongo a editar después de desayunar, porque ahora mismo es solo un café y luego desayuno. Y genoremos el contenido de la mesa. ¿Os acordáis de la funda que os enseñé en el otro Vlogmas? Qué bonita es, de verdad es que mirad los detalles. Me encanta. Y el caso es que la voy a poner ya en mi cama, porque es hora. Así que, bueno, vamos a ordenar, vamos a organizar y luego me pondré a editar el Vlogmas que tiene que estar hoy subido. Que la verdad es que no sé qué planes voy a tener hoy. Porque en principio... Uy, de verdad tengo unos pelos que es que tengo ya cero vergüenza de salidas en YouTube. Pero bueno, hoy tenía unos planes que me da a mí que van a ser otros, así que a lo mejor hago algún plan sola y me voy por ahí. Pero bueno, voy a organizar toda la habitación porque... ¡Qué desastre! De verdad que no puedo estar... No puedo estar más emocionada porque me voy a comer mi primer trozo de panettoni de la temporada navideña. Y necesito saber si sois de los míos, de los que os gusta el panettoni con pepitas de chocolate o si sois unos sádicos que os gusta con pasas. O sea, de verdad no hay nada más decepcionante que saber que hay panettoni en casa. Ir a abrirlo y que se me pasas. En verdad me gustaría sacar alguna receta de panettoni. Bueno, pero es que he visto que tiene una serie de elevados que son un poco complicados. Porque la textura del panettoni es fibrosa, por así decirlo. Es difícil, no es una receta fácil de pastelería. Si sois recién graduados como yo o personas que estáis en prácticas, en último curso, etc. Os quiero recomendar esta web de aquí que se llama Talentoteca. Que la verdad es que creo que es parte del gobierno, no lo sé exactamente. Pero es un portal en el que podéis encontrar prácticas con empresas que son muy buenas, que están remuneradas todas, como podéis ver aquí. Y nada, si estáis ya os digo en búsqueda de trabajo, de prácticas, os recomiendo un montón que echéis un vistazo. Sobre todo si sois de ciudades así un poco más grandes, como Madrid, Barcelona, Sevilla, etc. Podéis encontrar pues cosas bastante interesantes. Otra web que también merece la pena que echéis un vistazo es Primer Empleo. Que bueno, supongo que esta sí que la conoceréis más. Y pues bueno, pues también es para encontrar trabajo, ya veis. Pues bueno, finalmente mis planes de hoy se posponen a mañana, que iba a haber salido a cenar. Pero bueno, no ha podido ser. Así que pues mañana tendré que también, tengo que hacer un trabajo a ver si terminan su parte las personas correspondientes. Ya sé, mañana pues ya lo tengo y le dejo todo hecho por la mañana. Bueno, acabo de reservar en Too Good To Go un paquete de estos sorpresas de una panadería de cerca de mi casa. Así que empieza a las 8, luego iré a por ello. Aquí con mi bolsita de tela, porque te lo dan en paquetes, pero te recomiendan que te lleves una bolsa de tela. Pues bueno, ya tengo la cajita que me la han puesto, buenísima, por favor. Genial, no sé lo que hay dentro, porque ya la tenían configurada. Pero bueno, a ver qué tal, qué ilusión. Y está lloviendo, menos mal de que me he recogido el pelo y no lo he llevado suelto. ¿Y tengo capucha? Sí, pero bueno, es que estoy al lado de casa, entonces pues tampoco me voy a poner capucha, digo yo. Me ha tocado papelito grande, eso significa que tengo algo de hacer. Vamos a leerlo. Voy a por mi sorpresa, voy a por mi sorpresa. Oye, que me ha tocado una sorpresa. Mira, eh, una sorpresa. Una sorpresa. Sorpresa era un día irnos al ringa social a ver las posiciones. Es que un año, el último regalo de mi calentario de adviento, ¿cómo se llamaba ese queso? Una torta del casal. Me tocó una torta del casal. Buenos días de domingo. Hoy es día 20 ya, madre mía, quedan nada. Cuatro días para Nochebuena. Me tengo que poner a hacer trabajos de la universidad, así que no me voy a enrollar más. Me paso a hablaros un poquito porque es súper tarde y es que no he actualizado nada del vlog de hoy, pero bueno, son ahora mismo las cinco. Me he pasado toda la mañana haciendo el trabajo este que tenía de la universidad. Ha habido pues ciertos problemas con el trabajo, en plan no con lo que es mi trabajo, sino en general un poco en el ambiente y en el grupo de trabajo. Lo cual ha hecho que me estresara un poco y ya salí, va a correr. Hoy he probado a salir a correr en pantalones cortos porque veía que mucha gente que yo sigo que corre, corría un súper a gusto en pantalones cortos y tal, y como yo siempre con las mallas ando que si se me caen un poco, que si no sé qué, digo bueno, voy a probar a correr hoy en pantalones cortos que parece que hace sol y tal. Había una barbaridad de gente en la calle, o sea, correr ha sido nefasto. Pero ¿qué pasa? Que debido al frío, pues otra vez un poco la tendinitis que tengo en la cadera me ha vuelto. Por lo tanto, pues bueno, vengo un poco triste y un poco de bajón. Me he echado la siesta y ahora tengo que recoger un poco toda la habitación. He quedado hoy por fin ya a las ocho, hoy sí que salgo. Que madre mía, es que yo 24 horas me he quedado en casa sin hacer nada, soy súper consciente de ello. Pero bueno, hasta ha sido un poco mi fin de semana. Ha sido una semana un poco de bajones, creo, eh. O sea, desde hace un par de blogs he estado un poco como con la moral un poco más baja, con menos motivación. Pero bueno, es que es normal. Porque he tenido semanas en las que he hecho muchas cosas, otras en las que he hecho menos. Y esta semana la verdad es que he estado un poco estresada y un poco agobiada por lo de entregar la prueba esta de trabajo. El trabajo que tenemos que entregar mañana, este que os digo que ha habido problemas. Más contenido de aquí de redes, más planes, más historias. Así que pues bueno, ahora como os digo voy a ponerme, voy a cambiarme de ropa, voy a ponerme un poco más fresquita que hace mucho calor en mi habitación. Si no me equivoco, no había llegado a enseñaros el fondo de pantalla que hice el otro día. Sabéis que el agradecimiento es una de las cosas que más intento practicar. Y me quería hacer como un fondo de pantalla en el que estuviera presente e ignorar lo guarra que tengo en la pantalla del ordenador. Porque de verdad no sé cómo se me puede ensuciar tanto. Y el color es mucho más bonito que como se ve en cámara. Pero bueno, estoy muy contenta. Creo que ha quedado muy chulo. Ahora de nuevo me voy a poner a hacer más cosillas de redes. Así que a trabajar. Ya estoy lista para irme y os voy a enseñar lo que llevo. Bueno, primero me he repetido las trenzas bien hechas. Y llevo este jersey que es de Primark. Los colgantes son de mi madre. Los pendientes son del mercadillo de mi barrio. Los culottes de siempre de Zara. Y los cinturones de Levi's. Y me voy a poner pues este bolsito y el abrigo de paño negro de Zara. Y creo que de zapatillas no sé qué me voy a poner. Creo que me pondré las vans. Seguramente las vans que tengo que son un poco altas. Buenos días. Os habla todos desde la calle. Feliz lunes. Y nada. Voy camino a mi clase de costura. Me he levantado hoy súper justa de tiempo. Por eso no os he hablado ni os he contado nada. Además que ya estáis hartos de estos vlogmas. De mi rutina todos los días. Lo mismo. Así que nada. Me voy a continuar con mi top. Acabo de llegar a casa. Ya tengo casi mi top terminado. Os lo voy a enseñar. Y también una tela que me he comprado. Que todavía no sé qué voy a hacer con ella. Pero bueno. Os lo voy a enseñar. Esta es la tela que bueno. No se aprecia en cámara. No sé por qué. Pero tiene como brillo. La cámara no lo capta. Es una pena porque es súper bonita. No se ve en persona. O sea no se ve en cámara. Lo bonita que es en persona. Y luego aquí tengo el top que es morado. Que me lo quería hacer para nochevieja. Bueno. Ya veis vosotros que nochevieja. Pero bueno. He avanzado bastante ya. Bueno. Esta es la parte de dentro. Esto no se ve. En la parte de fuera. Es esto de aquí. Pero bueno. La verdad es que esta tela también es que es súper bonita. Y ya me queda pues hacer esta parte de aquí debajo. Y enganchar el tirante que va por aquí. Uy. Que tengo doble. Tengo doble. Tengo doble. Ayer también me tocó doble. Estoy aquí en el centro comercial de al lado de mi casa. He venido a Teddy y he comprado unas cuantas cositas. Así que bueno. Luego os lo enseñaré. Que si no sabes lo que es Teddy es esta tienda. Y tiene muchísimas cosas de papel de vida y tal. Y no me acuerdo a quien fue. Creo que fue esta de Chris. Que enseñó unos washi tapes. Que quería. Y cuestan un euro y están tóximos. Porque viene uno gordo. Uno normal. Uno que es un poco más estrecho. Y dos finitos. Ya estoy en casa. Así que os voy a enseñar las cositas que he cogido. En primer lugar. Estas tarjetas. Que yo realmente. Hace mucho que no uso flashcards. En plan. En físico. Pero. Eran súper bonitas. Y valían un euro. Y vienen setenta y cinco. Y por favor. O sea. Que son preciosas. Y he dicho. Bueno mira Alba. Pues. Para el tema de las conjugaciones. Y todo eso de portugués. Cógetelas. Porque son súper chulas. Te van a entrar ganas de estudiar con ellas. Así que cógetelas. Un euro. Ya os digo. Lo he cogido principalmente. Porque eran muy monas. Y en relación calidad-precio. No hay nada mejor. No me lo he pensado mucho. Y después he cogido dos washi tapes. Este de aquí. Que me encanta. Que bueno. Podéis ver. Que el tema de los mandalas. Es lo mío. O sea. Me encanta ese tipo de estampados. Y los colores. Son preciosos. Vienen cinco. Y también cuestan un euro. Si es que yo alucino un poco la verdad. Y después he cogido este. Que como os he dicho antes. Se lo vio a una compi en Instagram. Y me encantó. Y estaba deseando ir a ver si lo tenía. No se ve muy bien. Porque tiene esto de aquí. Así que os voy a abrir. Y os los voy a enseñar. Y es que también valen un euro. O sea. Es que viene. Os lo voy a enseñar en este. Que se ve mejor. Viene uno gordo. Uno normal. Uno que es un pelín más fino. Y todos finitos. Y o sea. De grosor. No están tan malos. O sea. He visto otros. Que tienen menos grosor que estos. Los voy a abrir. Y los vemos mejor. No se si lo veis. Pero son bastante finitas. O sea. Yo diría que esto. El papel es. No es cartulina. Es papel. Así que no se se las recomiendo. No. Son muy bonitas. Pero a lo mejor. Esto. Hay ciertas personas. Que tampoco le dan mucho uso. Yo desde luego que sí. Porque las he comprado. Las voy a usar. Y son muy bonitas. Pero vaya. Que si estáis acostumbrados. A las tarjetas. Que son súper gruesas. Estos vas a ver a poco. Pero bueno. Vienen un montón. Yo las voy a usar igual. Y ya os contaré que tal. Y ya os contaré que tal.